Me imagino todos ahí peleando y no sé O sea, yo la verdad, después de todo esto que estamos viendo Yo ya no puedo ir al baño tranquilamente, de verdad, que ya me da miedo Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Gamefeel Y chicos, el día de hoy, como están leyendo en el título de este video Al fin vamos a reaccionar a lo que me han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo Y es que sí amigos, posiblemente sea la última persona Que está reaccionando a estos poderosísimos videos Donde se enfrentan los excusados contra los camaraman humanos, etc Bueno, contra todos estos personajes que yo ya conozco algunos también Pero que no he seguido la serie como tal, tan a fondo Y bueno, reaccionando a todos, 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 todos los capítulos No lo he hecho, así que sí amigos, aquí estamos para hacerlo Y bueno, ya saben ustedes que yo hice un video hace tiempo Reaccionando a los primeros videos Así que vamos a continuar la serie en donde me quedé Y sí chicos, me quedé aquí en la temporada número 8 chicos Estoy muy, muy, muy atrás Pero no se preocupen que en un video de estos y otro más quizá Nos recuperamos y nos vamos al capítulo número 60 y tantos que es en lo que está Así que bueno chicos, yo sé que ustedes ya la vieron Vamos a reaccionar juntos a esto Y si no me hace el nombre, váyanmelo poniendo en los comentarios Igual pónganme todas sus teorías en los comentarios También pudiésemos investigar teorías de Skippy y Toilet, no lo sé chicos Pero bueno, por lo pronto vamos a reaccionar Pero bueno chicos, vamos a comenzar Y se supone que en esta parte están apareciendo Bueno, se están peleando todos entre todos Ya vimos Les bajan a la palanca, al excusado Y aparecen un Skippy y Toilet con muchas cabezas Y obviamente aparece el cameraman y todo el ejército Oh my god Oh my god Oh my god Lo que descubrieron aquí, bueno, por lo que entiendo Es que usando audífonos ya no escuchan la canción de Skippy y Toilet Y ya no son tan débiles, ahora sí son poderosos Miren, es que, es que son poderosos amigos No importa de qué tamaño sea Le bajan a la palanca y pum Speakerman está ahí El Super Speakerman Creo que aquí están saliendo los titanes, ¿no? O no sé chicos Vean eso Oh, claro, aquí es donde sale el Super Titán Por supuesto El Titán super poderoso Vean, es música contra música amigos esto Y se sienten el excusado, no puede ser Esta serie está de locos, se los juro A ver, vamos con el siguiente Ya apareció el Titán Que bueno, ya lo conocemos Yo hasta tengo un peluche de él Y vamos a ver ¿Cuántos hay? Son un montonal Son un montonal Oh my god Oh my god Ya están entrando todos los cameraman Miren, miren cómo pelean Es que Vean, los cameraman van ganando O sea, hasta este punto van ganando ¿Y ahora quién es él? ¿Quién es él? Oh my god Les está dando nuevas instrucciones Está diciéndoles que sí pueden matarlos Ay, qué miedo No, pero vean ese tamaño El Titán es gigantesco Chicos, yo no pensé Que fuera tan grande Deben medir unos 40 metros O más 60 metros Dios mío Es gigantesco Ya, ya, ya Miren, todos les tienen miedo ¿Qué fue eso? Él no le tuvo tanto miedo ¿What? ¿What? ¿Qué? Está apareciendo alguien que no ven Alguien que va a la velocidad de la luz Un esquivito El Titán es poderoso Que está matando a todas las cámaras ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hala! Es como un esquivir de araña O algo así A ver Vamos a descubrir quién es ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Está controlándole el cerebro A los cameraman? ¡No! Los puso de su parte Los puso de su parte Ahora El cameraman Está en contra De su mismo ejército Cameraman versus cameraman No puede ser ¡No! Ya vieron No solo es uno Son varios No puede ser, chicos Esto está de locos ¡No! ¡No, no! El Titán Miren El Titán dice Él no Él no Él sí va con todo el poder Con todo el poder Pero Pero vean, vean ¿Querrán controlarlo él también? Mira, él ya Ya mató Ya mató Al esquivir ¡No! ¡No, no! Sí lo están controlando Sí lo están controlando ¡Oh my God! ¡No! ¡No! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡No! A ver El speaker man ¡Qué loco! El speaker gigante Era del lado de los camera man ¿No? Pues era aliado Y de pronto Este esquivito En forma de araña Que no sé cómo se llama Los está controlando Se meten en su cerebro Y los controla Y ahora los pone en su contra ¡Qué estrategia! ¡Qué estrategia! Ahora vamos a ver ¿Qué más? No, vean esto Vean esto Esto va a estar imposible Son esquivito Super poderosos Miren Ahí está G-Man Versus No sé ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, miren Miren, miren, miren Lo acaban de agarrar Lo acaban de agarrar Le va a quitar el chip ¡Aaah! Le quitó la arañita Le quitó la arañita Descubrieron Quién era el que estaba Causando este virus Y quién estaba Controlandolo Eso significa Eso significa que me imagino Si van a capturar a todos Y van a destruirles Las arañitas ¡Claro! El esquivito ¡Chiquito! ¡Oh, no! Pero miren ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué van a hacer? ¡No, no! ¡No! ¡Se despidió! Es que es imposible A ver, tienen en su contra A G-Man Y al Titán ¿Cómo van a lograr Quitarle la arañita Al Titán? Esa es mi pregunta Ok, chicos A ver Vamos a descubrir ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí viene, ahí vienen Ahí vienen todos los que vienen controlados Por las arañitas Y ya, ya, ya Están logrando como Recuperar a sus aliados Miren, miren ¡Ahí está! ¡No! ¡Chiva! ¡Te bajaron a la palanca! Ya tienen hasta tanques Por Dios Esto es una locura ¿Pero qué pasó con el Titán? Es lo que yo me pregunto ¿Qué ocurrió con el Titán? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Es una fusión de un esquivito? ¿Con un cameraman? ¡Oh, my God! ¡Se está pegando! ¡Miren! ¡Ahí está el Titán! ¡Ahí está el Titán! Están destruyendo la ciudad ¡Qué locura, chicos! Esto es una locura Ahí viene la araña Ahí viene la araña Que ha puesto los implantes estos Para controlar las mentes ¡No! ¡Pero pura destrucción! ¡G-Man es poderoso! ¡Ay, qué miedo! La verdad es que, chicos Sí me da algo de miedo todo esto Porque me imagino todos ahí peleando Y no sé O sea, yo la verdad Después de todo esto que estamos viendo Yo ya no puedo ir al baño tranquilamente De verdad Que ya me da miedo A ver Vean cómo están peleando entre todos ¡Oh, my God! Los esquivitis otra vez están ganando Esquivitis ganando, claro Vean ¡No! Vean qué pelea tan épica ¿Qué? ¿Qué salió? ¡Teve Man! ¡Teve Man! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué Cameraman baila? ¡Ja, ja, ja! Bien despreocupado de la vida ¡Uh! Miren, ya se tenían protecciones Para que no les bajaran a la palanca Como que los hipnotiza, ¿no? TV Man ¡Tiene carita! TV Man tiene carita ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver Miren, ahí viene el excusado Ahí viene el excusado gigante Y... Dice TV Man Tranquilo, tranquilo ¡Oh! ¡No me la creí! Ahora salió un titán Un titán TV Man Y se está poniendo algo ¡Ah! Está sacando mucha luz Y su ruido supongo No sé A ver, ahora son los TV Man Speaker Man Y Camera Man Versus los Squid y Toilet No, es que... No, no, no Miren, 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 miren estos Hasta policías tienen los Squid y Toilet No me la creo No me la creo Pero bueno ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¡No! ¡Me la creo! ¡Ese es el titán! ¡Ese sí es el titán de titanes! ¡El TV Man! ¡Titán de titanes! No sé cómo se llama Pero bueno ¡Vean eso! ¡Tan han nadado los Skibidi! No, es que... Los hicieron polvo a los Skibidi Vean Ahora son excusados normales ¡Qué bonito! Bien, bien, bien TV Man Ok A ver chicos Para este punto del video Quiero que me dejen en los comentarios ¿Ustedes a quién le van? ¿A los Skibidi Toilets? Oh, me encantan las caritas que le ponen ¿Ustedes a quién le van? ¿A los Skibidi Toilets? ¿O a los hombres? Que bueno Es este TV Man Es Speaker Man Es Scamera Man Y todos ellos ¿A quién le van ustedes? ¿Quién creen que gane esta batalla super épica? A ver Vámonos a la temporada 14 Vamos a ver ahora qué ocurre A ver Vean, 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 vean TV Man solamente prende como su señal de tele Y ya Hace que los Skibidi Toilets Desaparezcan Y se... ¡Viene! ¡Están peleando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? ¿Sí? ¡Oh, my God! ¿Quién es ese? ¡Oh, my God! ¿Acaba de aparecer alguien nuevo? Yo creí que ese TV Man gigante Era el más poderoso ¡Claro! Ahora se pusieron gafas Para que ya no les afectara Lo que las teles están haciendo Y ya se dieron cuenta que ya no Lo están logrando ¡No! Vean, 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 vean Que con los lentes dicen ya no ¡Oh, my God! ¡No! Otra vez se recuperaron los Skibidi Toilets Descubrieron el punto débil ¿Qué pasó? Ok, no, ese... Él, él sí está muy enojado El titán ¡Oh, my God! Miren, miren, miren Ese escusado ¡Le rompió las gafas! ¡No! Lo desapareció ¡Qué sad, amigos! ¡Qué sad! ¿Quién es...? ¿Quién es ese? ¡Es un Skibidi con cohetes! ¿Será que puedo destruirlo? ¡No! Se puso como una armadura Ahora las bocinas ¡Wow! Eso aumenta como el nivel de potencia ¡No! ¡Otra vez ganó! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura, de verdad! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Las caritas son el top de esto A ver, chicos Vamos a ver la temporada número 15 Esto se está poniendo buenísimo Se está poniendo buenísimo A ver, chicos, a ver No, esto es una destrucción Y a ver, ya está el titán Sigue siendo, creo que, malo, ¿verdad? ¿O... Ah, no, ¿está contra quién? Está peleando contra TV Man ¡No! Vean, titán versus titán Esto está muy poderoso ¡Vean! ¡Uy, no! ¡Ya le ganó! ¡Ya le ganó! ¡No puede ser! ¡Le quitó una bocina! ¡Le ha quitado una bocina! Y tiene carita como de ¡Fuf! Yo, yo soy el jefe aquí Soy el boss Soy el mejor de los mejores No puede ser, chicos ¿Cómo se van a recuperar los esquivitos? Quiero ver eso ya A ver, ok Vale, vale, vale ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, sí No, él es poderosísimo ¿Viene alguien? ¿No? ¿Qué es eso? Es un super esquivito Tiene las gafas Para que no caiga entre las redes Del TV Man Y aparte tiene como algo más, ¿no? Pero creo que no pudo ¡No! Lo mató también ¿Qué es eso? ¿Sí lo mató? Oh my God ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando, chicos? Yo ya no sé qué está pasando Creo que es una batalla interminable No sé realmente quién vaya a ganar Pero vean eso Todos están tratando de matar al TV Man Pero nadie puede Es demasiada potencia ¡No! ¡Le están cortando! ¡Le están cortando sus bocinas! ¡No! ¡No! ¡Están perdiendo algunas armas! ¡No! 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 ¡G-Man contra él! ¡No! ¡Lo acuñado! ¡Lo acuñado por la espalda! ¡Le lo destruyeron! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Entre muchos lo están derrotando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Perdieron! ¡No! ¡Puede ser! ¿Quién era ese del final, chicos? ¡Qué interesante está esto! ¡No me la creo! ¡What! Necesito ver más Necesito ver la siguiente temporada ¡Ya! ¡Oh my God, amigos! ¡No puede ser! ¡No! Gracias por ver el video.